Pero bueno, esa es que pregunta yo a que el presidente Rodrigo Chávez hiciera uno de esos comentarios que lo caracterizan. Sobre las notas de ataque, el pueblo de Costa Rica que nos ve ya sabe quién es quién. Así es que sí, va a seguir habiendo notas, algunas de un grado de mentira y de un grado de falsedad de que yo no sé qué está haciendo el colegio de periodistas. Pero bueno, ese es un tema que pronto yo tengo a dos o tres periodistas ya, les estoy coleccionando las mentiras y las distorsiones que tienen y a mí me dolería mucho tener que soltarlas ya con nombres y apellidos. Me parece muy loco que en una conferencia de prensa en un cuarto lleno de periodistas, ninguno de los colegas que siguieron preguntando después de este comentario le preguntó al presidente sobre cuáles periodistas se refería y sobre qué temas. Y en especial, sobre a qué se refería con llevar apuntados los nombres de los periodistas con nombres y apellidos. ¿Cómo le dicen? ¿Santa Claus o la profesora de la escuela? No sé. Poco a poco nos daremos cuenta de qué es lo que está hablando el presidente. ¿Qué pasa con el presidente? Gracias por ver el video.